Íñigo de Acoruña, que siempre pregunta, y vamos a tratar de sacar esto rápido, dice Teniendo en cuenta que existen numerosos patrimonios culturales y naturales por todo el planeta, muchos de ellos en riesgo, ¿deberían intervenir otros países para preservar dichos patrimonios de la mala gestión de gobiernos irresponsables? Cuando hablo de intervención me refiero, por ejemplo, a la ocupación de la Amazonía en el caso de que los gobiernos brasileños no fuesen capaces de protegerla o no quisieran protegerla. No tengo idea. Es decir, una primera reacción es sí, tenemos que proteger los bienes culturales y naturales, no proteger los museos en Irak, fue aterrador, se perdió la herencia de los inicios de la civilización humana en Mesopotamia. A manos de las bestias del Daesh. No proteger a los budas de Bamiyan cuando los destrozaron, los talibanes, a quienes ahora se les ha entregado un país para que lo masacren a su gusto. Pues sí, quizás hay que intervenir, pero por otro lado, uno está siendo tremendamente colonialista cuando intervienes. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Cuando el límite es tal que deben intervenir otros o no. Mientras no existieran esas reglas, es muy difícil proponerlo. Es muy arriesgado porque abres la puerta a acciones coloniales que rechazamos y que ya no son propias del siglo XXI. Pero por otro lado, no hacerlo también es una irresponsabilidad. Entonces, creo que es un dilema que no te voy a resolver yo en un streaming, pero es un dilema enorme que deben de abordar sobre todo las organizaciones multinacionales y que debe de abordarse con una visión amplia y lo más democrática posible. Es posible, por ejemplo, más que intervenir con el ejército para impedir que ocupen la Amazonía, ¿es posible que un grupo de países como la OEA o las Naciones Unidas o la Unión Europea puedan hacer un referéndum en Brasil para ver si los brasileños quieren realmente o no seguir destruyendo la Amazonía? Es una forma de intervención ultrademocrática, no colonialista, que no creo que se le haya ocurrido a nadie y que quizás es una de las posibles salidas. No estoy diciendo que sea una salida, no estoy diciendo que yo puedo resolver cosas que presentan unas complejidades enormes. Así que solo puedo recordar que la realidad es compleja y está llena de gente que piensa distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!